Música No hay manera de en qué idioma hablarles, que entiendan que nosotros no queremos que la minería sea necesario porque es muy cerca del pueblo. Sin embargo, se metieron ilegales, sin licencia social, nos hacen de todo con tal de entrar, pero nos tirotea la policía, el gobierno los ordena, Jalil, malísimo ese gobierno. Ahí fue peor, peor, porque entró Jalil y empezaron a subir. Aprovecharon la pandemia, que nos tenían acá callados, tapado la boca, y pasaron por Santa María, pasaron al cerro. Les pegaron a Raúl, a los demás compañeros allá en el cerro, los pisotean y pasan. Meten la máquina, meten los camiones, pasan ellos como dueños por su casa y ponen policías en toda la cuesta. El gobierno manda reprimir, la justicia de Catamarca hace oídos sordos para nosotros, para ellos sí los apoyan. Pasan 6, 7 camionetas llenas de policías. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Mirarlos, nada más que les pegan a los compañeros. La vez que nos pegaron a nosotros, el 3 de mayo, nos reprimieron a todo el grupo que estábamos hecho allá. Varones, mujeres, viejitos, ancianos, niños. Así que no, no les importó nada. Arrasaron con todo, nos tiraron más de 150 tiros. Tuvimos varios heridos, como 11 heridos. Las chicas, una detenida, Karina, y las otras chicas todas golpeadas. No nos querían curar en el hospital porque decíamos que nosotros somos quilomberos, que hacemos quilomberos. Entonces, si eso se explota, todo eso se va a desvarramar en el ambiente, en el agua, en el aire, en todo. Porque es bajante. Es tan alto en la montaña, que tiene más de 4.000, creería, arriba, que eso, las bajantes son todo para andar galá. O sea, no hay manera que nos salvemos de una contaminación tremenda. De contaminación del polvo, de todo. Porque cuando empiece a explotarse, eso se levanta muchísimo polvo, suelto, porque lo rompe el cerro. Y en ese polvo van todos los minerales, lo que debe tener eso ahí, que es tóxico totalmente. No, no, no. Se nos viene la muerte, se nos viene la noche. Es muy triste lo que nos pasa. Nadie nos ayuda. El gobierno mira para otro lado. Lo citamos al gobernador que venga a ver, que tengamos un diálogo nunca. El diálogo del gobernador, los tiros, las balas. El senador vino acá, la jefa de minería, la directora de minería, la que estaba a cargo de minería. También, pero no hay solución de nada. Cuando tuvimos el 3 de mayo el atropello ese arriba, bajamos acá al pueblo y en la tarde subieron al Facebook que iban a hacernos el camino a falta. O sea, con esas cosas nos quieren callar, nos quieren demostrar que no, que está todo bien la provincia, el gobierno con el pueblo y no es así. Nosotros nos damos cuenta que esas cosas nos hacen para callar. El gobierno tomaron acá personal de esas empresas chicas que trabajan para la minera. Son empresas subcontratistas. Toman personal de acá del pueblo como para los canales, para hacer trabajos acá en el pueblo. Se sobreentiende que es para callarnos, para que los jóvenes no puedan subir al cerro. Que vengan, que nos ayuden, que nos acompañen, que estamos muy, muy avasallados por el gobierno. Los gobiernos, los gobiernos, todos están a favor de la minería y nosotros somos pocos. Y todos, tanto la justicia, todo está con la minería. Yo les pido que por favor nos ayuden. Los mismos, en el mismo tiempo, en varios lugares se han ayudado a la fuerza. Hoy lo encontramos aquí en Cholla, haciendo el pie de la fuerza de seguir manteniendo el espíritu de vivir en el territorio. Por más que vengan de lejos a querer mandarnos, a decirnos cómo andar por nuestro suelo, hemos de estar de pie juntos, siempre compartiendo, sabiendo que la herencia que defendemos es el porvenir de nuestros hijos e hijas que seguirán en este suelo. Compartimos caminatas, compartimos poner el cuerpo, compartimos transpirir, dejarles en nuestra vida una parte para darlos para todos. Pero también lucho por el agua, por mi gente, por mi pueblo. Y quiero que esos mineros se vayan porque lo único que hacen es envenenar el agua. Y no tenemos para sembrar ni nada porque todo sale con veneno. Aquí en Cholla también han tenido unos chicos que se han enfermado con diarrea por el agua que han tomado en la escuela. Muchos chicos, no solamente uno, muchos. Entonces yo lo que quiero es que se vayan los mineros. Y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. ¿Ves las banderas? Ya no hay más tiempo. Secate el llanto. Salvar un cerro es lo inmediato. No tengas miedo. No tengas miedo. Tené cuidado. Mirá que el agua se está acabando. Y si dejamos que el monstruo avance, perdemos todos. Será un desastre. Salgan ahora los extranjeros. Son atrevidos y muy groseros. En nuestra casa no los queremos. Y si el tiempo es perecedero y es primero salvar al pueblo, que cada quien atienda su juego. ¿Nos levantamos o ganan ellos? Ha dicho fuerte Antón Pirulero. Dame la mano. Estamos vivos. Vamos. Que canta la caminata. Daremos gritos pa' que se vayan y ganaremos esta batalla. Yo soy ustedes. Estoy aquí. ¿Pueden sentirlo? Jamás metido. ¡Era vez más! ¡No!